Se coloca la primera piedra de la ciudad luz del mundo en la República de El Salvador, Centroamérica. Miles de salvadoreños que conocen el proyecto arquitectónico y estuvieron presentes, atendieron a la hermosa invitación para dar inicio formalmente a la construcción de ese proyecto. El apóstol Jesucristo se dirigió a los hermanos de El Salvador expresándoles la alegría que sentía, ya que había la iglesia resplandeciente y agradeció a Dios por permitirles ser testigo de este momento. Tras bendecir a los hermanos de El Salvador en el inicio de esta obra, que será una casa de oración majestuosa, el ungido de Dios invitó a los hermanos a entonar alabanza si te preguntan a dónde vas. Algunos de los asistentes fueron el presidente electo de El Salvador, Nagit Bukele, y el presidente municipal de San Lista Alba, Salvador Meléndez, donde fueron invitados por el apóstol del Señor a colocar la primera piedra. Esta ciudad está ubicada muy cerca del aeropuerto internacional de este país. La vio como el cinto donde hay una escalera grande que se posa en este lugar y se levanta Dios. Con imágenes de corresponsales de El Salvador, Centroamérica, informó para LLDM News, Zuni Domínguez. El Salvador, Centroamérica,